Las personas humildes salían a vender, ¿no? Y entonces estas personas vendían sus productos de una manera graciosa. Las personas cantaban, gritaban en la calle, pero cantando, haciendo sus pregones. Yo les voy a poner videos para que ustedes puedan observar cómo es que cantaban. Y en uno de esos pregones también podrían salir ustedes, ¿sá? Si ustedes quisieran disfrazarse de un pregonero, también podrían representar este tipo de uno de los pregones. Por ejemplo, allí tengo diapositivas que he preparado donde ustedes van a leer y podrían cantar ese pregón. ¿Sí? Pero no importa que no tengan música, pero la cosa es que ustedes en la pantalla puedan decir un pregón. Ya, el tema de hoy son los pregones. Está en nuestro libro, en nuestro libro de comunicación. Si ustedes pueden tener ahí a la mano, tiene su libro, por favor. En nuestro libro de comunicación, en la página 150, en la página 150 de su libro de comunicación, ahí están los pregones, ¿ya? Eso vamos a ver. Y allí también hay, este, son canciones. No sé si son las mismas que yo tengo en mi diapositiva, no creo. Aunque sí, hay uno que, hay uno que dice en los pasteles. Pero acá dice pasteles muy sabrosos, hoy no podía faltar para niños y niñas que han venido a festejar. ¿Ve? O sea, los pregones tienen rima. Tienen, ustedes lo van a leer y van a encontrar que dice algo gracioso, pero lo dicen en forma de rima, que con palabras que rimen, para que se vea bonito. ¿No? Entonces, niños, vamos a empezar. A ver, ojalá que ya estén, a ver, Danielita, Danielita, aquí hay mi tira, Danielita. Están entrando, son las 12 y un minuto. Sino que yo quería avanzar con ustedes, diciéndoles que podrían elegir uno de estos pregones para que puedan decirlo el día 24, el día de nuestra actuación. Porque ustedes van a... Danielita, ya te anoté, ¿eh? Danielita, ya te anoté que vas a salir a bailar. ¿Ya? Vas a salir a bailar en la canción de la celda, me dijiste. ¿Cómo voy a hablar de la broma? Estoy haciendo mi rima, estoy haciendo mi rima. Ah, ya, muy bien. Bueno, hijitos, estamos contentos. ¿Qué rimaría? ¿Qué rimaría con blanco y rojo? Blanco y rojo, luego lo pensamos, corazón, ¿ya? Luego lo pensamos. Primero vamos a ver, entonces, ¿puedo? Voy a empezar la clase. Voy a empezar la clase, solamente me falta... A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, me ha ingresado este... Cerna, no lo veo, no he podido ingresar tampoco. Ay, Dios mío. Ojalá que no hayan tenido problemas también ellos. No sé qué pasa, yo no sé qué... A ver, vamos a ver. Altamirano tampoco lo veo, no lo veo. Armandito, sí. Armandito está presente. A ver. Altamirano falta. A ver, como yo estoy tomando lista, ¿ya? Voy a ponerlo de una vez. Altamirano faltó. Nia, presente. Muy bien. Me dicen presente. Tiago. Vaya, hijito, vaya. Tiago, presente. Abigail, presente. Abril, presente. Gabriela. Gabrielita. Gabrielita. Gabrielita todavía no entra. Ella es la que tiene problemas para entrar. Ya, Gabrielita. José. ¿Josecito ya entró? Sí, ¿no? José. José. No entraba. Este... José. Génesis o Bando. Génesis tampoco. Génesis. Danielita. Sí. Ariana o Lea. Ariana o Lea tampoco. Diego Padilla. Padilla. Diego Padilla. Ahí está. Ahí entró José. No entró José. Puedo ver. Ya. Josécito ya entró. Josécito ya entró. Ahobando, Génesis. No, 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 no. Tampoco, no ha entrado. Ya. Padilla tampoco. Padilla. Padilla, Padilla. Diego Padilla. No entró. Eh, Prado. Sí, suscríbete en el WhatsApp lo que vamos a hacer. Sí, mi amor. Sí, a cada uno ya le voy a este... Príncipe presente. Serna. 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 Calet. ¿Ya entró Calet? Todavía no entra Calet. Dios mío. Estoy tocando con yo. Ay, Solano está presente. Muy bien, Solano. Emanuel. No entró a ninguna clase. Ya entró a ninguna. A ninguna. A su clase. ¿Quién? ¿Quién? Calet. Sí, había entrado, ¿no es cierto? Así es. ¿A ninguna clase ha entrado? Sí. No, ninguna. ¿A ninguna clase? Qué raro. A mí está Calet dentro de ninguna clase. Calet no tiene... No ha entrado. No tiene cámaras. Bueno, yo no lo veo. Sí, ahí entró Altamirano. Ahí entró Alejandro. No, lo que me preocupa es Calet. Ariadna Olea también ya entró. Y ya entró Ariadna Olea. Este... Lo que me preocupa es que había... Habían algunos niños que no podían entrar. Esto era lo que me preocupaba. Bueno, entonces... Pero Cerna, si no ha entrado a ninguna clase, algo pasa con... Con su... Con su computadora. Porque están entrando... Y ya están todos. Ya están todos. Menos este... Menos Cerna. Menos Calet. Y Obando. Y no la veo tampoco. Génesis tampoco la veo. Génesis tampoco está en la lista. Bueno. Chicos, vamos a... Vamos a empezar, ¿sí? Porque no podemos retrasarnos más. Entonces ya... Ya les di el preámbulo. Ya les dije lo que vamos a hacer. Lo que... Ahí está. Ya entró Génesis. Ya les dije lo que vamos a hacer. Nuestra fiesta peruana. Y les comenté que es para el día 24 de julio. Van a decorar su ambiente con banderitas o con globos rojo y blanco. Y el día donde ustedes van a actuar, ahí va a ser el espacio que ustedes van a registrar. Se van a bailar. Profesor, te quiero decir una cosa. Sí. Que no es. Es el viernes. Él sí. Este jueves... Este jueves es mi cumpleaños. No me digas. Este jueves... Mañana. Mañana. Pasado mañana. Ah, qué interesante. Ya estamos de fiesta entonces. Papi, bebo el tuyo. Bien, chicos. Ya sabemos que el jueves es su cumpleaños de Manuel. Lo vamos a celebrar así por día. Bien, hijitos. Vamos a empezar. Los fregones. Ya les dije que eran personitas. A ver. A lo mejor lo van a descubrir en el video. ¿Ya? Escuchemos el video. Yo no sé cómo, qué son los fregones. Los fregones eran los que... Escuchemos en el video, sí. Ya vamos a escuchar. Hola, amiguitos. Bienvenidos. El día de hoy vamos a aprender algo nuevo. ¿Quieres saber qué es un fregón? Muy bien. Acompáñame. Un fregonero era una persona que iba alzando su voz por las casas, calles, barrios para que compren su producto o un servicio que éste ofrecía. Es por eso que los fregones eran muy importantes en la antigüedad, ya que comunicaban una o varias ideas. ¿Sabías que el fregón era cantadito o tenía que rimar? Qué interesante, ¿verdad? A continuación, te voy a presentar tres ejemplos de fregoneros de esa época. Acompáñame. El lechero. Para vender su producto, él iba diciendo así. Vendo lechita. Vendo lechita blanquita para tomar en casita. Lechita recién ordeñadita para tomar en la mañanita. La pastelera. Para vender su producto, ella decía así. Pastelitos calientes para los viejitos sin dientes. ¡Qué chistoso, ¿verdad? Pero qué creativos que eran para vender sus productos. La lavandera. Ella decía así. La ropa que me llevo al río, las manchas voy a fregar. Para que limpias y radiantes, las prendas puedan entregar. Muy bien. Qué lindo, ¿verdad? ¿Sabías qué? En la actualidad sí siguen existiendo los fregoneros. Ya no tantos como antes, pero siguen existiendo. Como el heladero que pasa con su carrito. Mis, algunas palabras encima. ¿Has ido alguna vez al mercado? Cuando las caseritas te dicen, venga, venga, lleve, lleve. Y te logran convencer. Muy bien. Hemos aprendido algo nuevo. Ahora vamos a trabajar. En tu lámina de trabajo, tenemos varios pregones por completar. Así que tú nos vas a ayudar. Tenemos un ejemplo que dice así. Pastelito de manzana para endulzar la mañana. ¿Qué es lo que debes hacer? Debes continuar dibujando, pero estos pregones tienen que rimar. Podría ser, por ejemplo, pastelito de melón para el león que ruge. O ruge. Para el león que ruge, ¿no? Entonces tendríamos que agregar allí una... O puede ser pastelito de carne para el león. Para el león que come carne. Bueno, no, pero tendría que ser para el ruge. Tendríamos que ser para el león que ruge. Pastelito de... O que se ve que está rugiendo. Claro, entonces tendría que ser pastelito, algo, una palabra que termine con uge. Pastelito de fresa. No, que termine con uge. Uge con ruge. Pastelito de melón. Algo así. Pero esto es una manera de poder hacer nuestros pregones. Pastelito de... Haciendo palabras que rimen. Ya, vamos a ver qué... Pastelito de naranja. ¿Qué le ha puesto? Uy, sé que lo vas a lograr. Chicos, vamos a ver... Hemos terminado por hoy nuestra clase. Ahora vamos a ver... Que el Señor les bendiga. Nos vemos mañana. Ahora sí vamos a ver las canciones. Ahora sí vamos a ver los pregones. A ver, Armandito, mira. A ver, traten de cantarlas ustedes también, ¿ya? Traten de cantarlas. Miren, estos pregones son bonitos. Ya saben más o menos que es un pregonero. Ahora miren, escuchen esto. Estamos hablando de los pregones. De maquilla. Aquí. Aquí. Estamos hablando de los pregones. Ya se acercan tamboriles. Y los negros a bailar. Como de las cecheritas. Para entrar a la casita. En los pregones. Para que las... En los pregones. 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 Lecho recién no dañada Para tomar de mañana Vengo, vengo, vengo Todo lo que necesitas Tal vez que siempre voy Voy a la callecita ¿Te dan cuenta? Vengo lechita marquita Para tomar de mañana Lecho recién no dañada Para tomar de mañana Vengo yo, vengo yo Todo lo que necesitas Yo me ve Siempre voy Voy a la callecita Chicos, ¿qué es lo que tienes? ¡Qué bolonita! Blanquita, lechita Blanquita, ita, ita Para tomar en casita Que recién lecho Reñada Para tomar de mañana Seguimos, seguimos Hay que otra más bonita Vengo plumeros y escobas Para que limpies señora Plumeritos, plumeritos Para limpiar muevecitos Vengo yo, vengo yo Todo lo que necesitas Vengo yo, vengo yo Todo lo que necesitas Vengo empanadas sabrosas Para las niñas hermosas Vengo empanadas muy ricas Para las niñas bonitas Vengo yo, vengo yo Todo lo que necesitas Chantelé, siempre voy Por esta callecita Voy por esta callecita Vengo agüita fresquita Para resucar tu boquita Vengo a hacer guinechuga Mire que linda verdura Vengo yo, vengo yo Todo lo que necesitas Chantelé, siempre voy Por esta callecita Voy caminando al río Para lavar la ropita Yo voy a lavar la mía Para que quede flaquita Vengo yo, vengo yo Todo lo que necesitas Chantelé, siempre voy Por esta callecita Voy a ir a la plaza Con pesca y netón La acompañó señorita Con mi chapea y mi bastón Vengo yo, vengo yo Todo lo que necesitas Chantelé, siempre voy Por esta callecita ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo está vestida La muñequita? ¿Se dan cuenta que está vestida? Esta vestida de princesa Ustedes recordarán Que en la época virreinal En la época donde estaban Los, este Gobernaban los virreyes Después de los incas No me encuentro Ya, ¿me están escuchando niños? Sí Ah, ya Sí En la época virreinal Cuando gobernaban los virreyes España Comenzó a gobernar Aquí en nuestro país Después de los incas O sea, mataron a Tahuatl Vinieron los virreyes Comenzaron a gobernar Aquí en nuestro país Y España Trajo esa vestimenta Ellos se vestían De esa manera Se vestían Con esos trajes Virreinales Esos trajes Que parecían Como princesas Las damitas Las damitas Eran que se veían Así con unos vestiditos Bien bonito Como si se fueran A casarla Y señor Pero eran hermosísimos Esos vestidos Esa era la época Virreinales La época de la colonia Chicos Por eso es que sale La imagen así Ya, muy bien Hijito Entonces Ellos eran Pueblo de tener Los que tenían Plata Los que tenían Este dinero Eran personas De tener ¿No? Pero las otras Personitas Que eran pregoneros Eran los mulatos Los negritos Que también Trabajaban Como esclavos Para los Para los españoles Los indígenas La raza Mestiza El pueblo Que vivía también En nuestro Perú Que vivía junto Con los Como España ¿No? Ellos no tenían Tanto dinero Era por eso Que salían A vender Sus productos Pero lo hacían De esa manera Esa era su manera De divertirse De ellos De poder expresar Sus productos Cantando Ahora vamos a terminar Y explique Por qué salían De la niña así Y en qué tiempo Se daban los pregones Cuando ya se iban a dormir Chicos Cuando ya se iban a dormir Los pregoneros No, me refiero José Que ya se iban a dormir Después de un día De trabajo Se iban a dormir Se iban a dormir Después de un día De trabajo Todos cansados Y se iban Cansaditos A sus casas Después de haber Caminado Tanto tiempo Ya un poquito Lo voy a retroceder Un poquito Para que podamos Ahí está Listo Vamos a ver Qué vendía Esta morenita ¿Ya? De esa empanada Sabrosa Empanadas muy ricas Para las niñas bonitas Vendo yo Vendo yo Todo lo que necesito Ya al verme Siempre voy Por esta callecita Vendo agüita flequita Para reflejar su boquita Vendo a cergui lechuga Mire qué linda verdura Vendo yo Vendo yo Todo lo que necesito Ya al verme Siempre voy Por esta callecita Voy caminando Al río Para lavar la ropita Yo voy a lavar La mía Para que quede Blanquita Vendo yo Vendo yo Vendo yo Todo lo que necesito Ya al verme Siempre voy Por esta callecita Voy a pasear a la plaza Con vestido y peletón La acompañó señorita Con mi café y mi barcón Con mi café Vendo yo Vendo yo Todo lo que necesito Ya al verme Siempre voy Por esta callecita Las dos Se han dado Y se Se han dado Y se han dado Nos vamos A descansar Entonces Ya saben Cómo era Mi café Quiere entrar Daniela ¿Qué pasó Danielita? ¿Qué pasó Danielito? Ya Ay Dios Algo está pasando conmigo Después lo admiten Después lo admiten Daniela ¿Qué pasa? Estás tratando de entrar Pero tú ya habías entrado Daniela salió ¿Qué pasó Danielita? ¿Saliste? No Que sí Fue porque Dese admitir No sé qué le pasó Bien Entonces ahora Danielita Ya Daniela no está Estoy poniendo Me ponía admitir Sino que yo no la podía Poner admitir Porque malograba a mí No podía entrar yo nuevamente No podía entrar yo nuevamente A ver A ver A ver A ver A ver Ya Danielita ¿Qué pasó? Daniela ¿Qué pasó? Te saliste ¿Qué pasó Daniela? Se había apagado Ah Se había apagado Ya Hijitos Entonces ya escucharon las canciones Ya pregones Bonitos ¿Verdad? ¿Qué pasó Daniela? Ya A ver Si ustedes gustan Pueden salir también Haciendo pregones ¿Ya? A ver Abigail Te encanta ¿No? Pero está la cuarentena Pero no se puede salir Menores de 14 años Génesis Estoy hablando del día de nuestra cocción Que van a salir los niños en la cocción Todos los salidos de la selva Abigail creo que está interesada A ver Vamos a ver Cómo Cómo podría ser cantando Uno de los pregones A ver Puede ser Salir Abigail Si gusta No sé Voy a mandarlo De repente este video Por un ¿Cómo se llama? El link Este video Para que ustedes lo puedan escuchar A las calles ¿Cómo que a las calles? Niño Si no podemos salir a las calles Yo tengo una gran idea Les estoy diciendo Que vamos a tener nuestra actuación El día Viernes 24 Y ustedes Si gustan Pueden usar Uno de estos pregones Para actuar Que lo aprenden Y canta Con su vestuario ¿No? Yo tengo una idea Ya Voy a conversar Voy a conversar con la mamita de Abigail Porque creo que Abigail Quiere salir así de pregonera ¿Ya? Entonces voy a conversar con la mamita Y le voy a mandar el link El link de esta De esta De estos pregones Para que lo puedan ver En su En su computadora Chicos Ahora sí Vamos a ver Lo que yo había conseguido ¿Cuál es el título Para poner en la computadora? El título El título es Los pregones Se llama Danielita Se llama Los Los pregones con letra Daniela Pregones con letra Abigail Si quieres anota ¿Qué dijiste? Pregones con letra Ustedes lo buscan así en YouTube Pregones con letra Va a salir esta canción Chicos Allí está Mírenlo Los pregones Eran anuncios que hacían las personas Escuchamos Apagamos micrófonos Apagamos micrófonos Para silenciar a todos Listo Gracias Ahora sí están en silencio Chicos Aquí están Los pregones Eran anuncios que hacían las personas Para vender sus productos Los anuncios eran graciosos Tenían rimas Y la oralidad Era que le ponían ritmo también A sus anuncios Como lo que cantaba la niña Vendo pasteles dorados Para los hombres casados Vendo pasteles caseros Para los hombres solteros Ah, míranla ahí Vendo yo Vendo yo Vendo los que necesitan Ah, ya aprendí el coro Muy bien Vendo, vendo yo Por estas callecitas No Siempre voy Por estas callecitas Ah, ya la aprendieron Ahora tengo otro Vendo lechita Vendo lechita blanquita Para tomar En calcita Leche recién ordeñada Para tomar de mañana Ay, ya la aprendí el coro Vendo pasteles dorados Otra Otro Vendo pasteles dorados Vendo pasteles dorados Otro 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 Vendo frumeros Vendo frumeros y escobas Para que limpies señora Vendo frumeritos y frumeritos Para limpiar los mueblecitos Ajá, otra Vendo yo Todo lo que necesitan Llámeme Siempre voy Por estas callecitas Ah, eso lo aprendió Que eres Es el coro Yes ¿Qué pasa? Que vamos a escuchar a esto Señora ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver ahora Los pregones Pero los libros En el libro La página 150 Nos hemos divertido un poco Luyendo los pregones Y ahora el libro también En la página 150 Nos presenta los pregones Dice Empanadas exquisitas Para comer ahorita Empanadas bien calientes Para que brillen los dientes Es otra ¿Qué tal si cantamos ahorita eso? No vamos a cantar Le voy a pedir a 10 Le ponemos un ritmo A ver Un gatito Le podríamos poner un ritmo Claro que sí Pero no dice Pero no dice vendo Empanadas exquisitas Para comer las ahoritas Empanadas bien calientes Para que brillen los dientes Para que brillen los dientes Y así Podría ser como la canción Podría ser como la canción Que vendo yo, vendo yo Podría ser como la canción Podría ser como la canción Ahora es niño de mi vida Ya va a terminar la clase Y tenemos que cantar Y déjenme de cantar ya Yo sé que les hago Estudio los pregones Pero vamos a leer Ahora sí Vamos a cerrar micrófonos Porque hay mucha bulla Y es tan picante Y se escucha mucha bulla Silencio Ya no me prendo los micrófonos Solamente el que le digo Solamente el que le digo Ya se acabó los pregones Han estado cante y cante Y es mucha bulla Ya Ahora vamos a leer Antonella La número 2 A ver Como cantando O leyéndolo No hay problema Leamoslo Lea la número 2 Lea la número 2 El pregón número 2 Pasteles muy sabrosos Ay, mis Otra está leyendo José Silencio La está leyendo Antonella Pasteles muy sabrosos Hoy no podrás Hoy no podrían faltar Para los niños y niñas Que han vendido a festejar Ajá Pasteles muy sabrosos Hoy no podrían faltar Para los niños y niñas Que han venido a festejar ¿Viste el cuento, Alex? ¿Qué página es? Olana, Olena Yo te quería decir algo Hace rato, mis Ay, niños Tengo que terminar mi clase Yo la otra Mis, te quiero decir Es relacionado con esto Sí, yo la otra A ver Les dije que apagábamos micrófonos Solamente está participando Antonella ¿Ya? ¿Qué página es? 150 A ver, Antonella Como estás participando tú A ver, dime rapidito Porque va a faltar poco Para terminar la hora Vamos Yo pensé que en vez de salir a la calle Podríamos hacer un escenario Aquí en nuestra casa Y bailar Y bailaríamos y cantaríamos Esa fue mi idea Es una idea excelente Danieli Este, Antonella Eso es lo que estamos haciendo Lo que vamos a hacer ¿Para cuánto? Para el 24 Esa partecita donde tú vas a actuar La decoras Por fiestas patrias Y tú vas a salir Hablando Eso fue Eso es lo que estábamos pensando hacer Salió también de Daniela Daniela también nos dijo Mi, podemos hacer esto Y de verdad Que fue una gran idea Y mira Y tú complementas esa idea Eso es lo que vamos a hacer Vamos a celebrar Esta parte ¿Pero qué voy a hacer yo? Ah, porque Es uno de tus pregones Antonella ¿O podías bailar una marinera? Ahí, entonces el hijo el dos Mi, se elijo el dos ¿O podías bailar una marinera? ¿O podías bailar este Hablando O disfasarte de Micaela bastida? ¿O de la haría parado de vellido? ¿Carte en la selva? ¿No? Bien Siguiente Número tres Lo va a leer Este Faciel A la una Faciel a las dos Cierra su micrófono Micrófono Faciel Faciel ¿Podemos bailar una marinera? Facielito La número tres Vamos Léelo Faciel Está bueno Lee La número tres He apagado los micrófonos de los demás Soy el lechero Siempre Maduro Soy el lechero Siempre Maduro ¿Por qué? Adelante Soy el lechero Y rica leche Para que pueda Desayunar Bien 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 Soy el lechero Siempre Maduro Y vengo a todos A despertar Tenemos que buscarle un ritmo Porque yo no Ahorita no 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 Le encuentro el ritmo Ahorita Pero es un fregón A ver José Tanto que me quieren leer José Vamos José 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 Lea Rápido Plumeros y cepillos Escoba y escobillones Para limpiar el piso De salitas y salones Muy bien Plumeros y cepillos Escoba y escobillones Para limpiar el piso De salitas y salones Perfecto Ya tenemos entonces Los fregones que hemos leído Ahora chicos Dice En la actualidad ¿En qué lugares Puedes comprar los productos Que se anuncian En los fregones? ¿Dónde los compras? ¿En una? ¿En dónde los compras? Si tú quieres comprar Escobitas Escobas Escobillones Vas a una tienda ¿Verdad? Ya no hay Personas que venden Así en las calles Aunque sí Pasan personas Que venden en carretillas Por aquí por mi casa Pasan personas Que venden escobas Escobillones En carretillas Pero no lo cantan No cantan Como estamos cantando Los fregones ¿No? No lo cantan ya Solamente dice Escobas Escobas Escobillones Escobillones Así nomás dice Acá también Hace un ratito Solo pasó Con una carreta Con pasteles Pero solo Solo tocaba Su claxon Claro Qué bonito sería Si cantaran ¿No? Entonces la gente Sale Y le toca Los campos Chicos Miren Emanuel Un ratito Déjenme terminar Ustedes van a dibujar Y pintar Creativamente Donde A uno de los fregones ¿Ya? Les voy a pasar Las diapositivas Y ustedes si quieren Copian uno de los fregones Aquí en este espacio Les voy a pasar Por whatsapp Bejitos Ya no queda tiempo Para que ustedes Puedan escribirlo Pero les paso En el whatsapp Los campones Copiamos la canción Es cual nos gusta La que les guste La que les guste A mí me gusta De la lechecita Claro Bonita ¿No? La de la lechera A mí también me gusta Ay no dice eso Dice Escriba un fregón Un fregón Que anuncie La venta De picarones A ver Vamos a ver Ahí está ¿Venta de picarones? Sí También hay De picarones También hay De picarones ¿Cómo? ¿Cómo va? Chicos Miren También no van a hacer eso Van a hacer eso ¿Tenemos que hacer un origami? Sí Eso lo van a hacer Y la siguiente La siguiente también ¿Ya? Allí están los fregones Esas páginas Son para trabajarlo ¿Está bien? Eso lo van a hacer En su libro Ahora Ahorita les paso Ya te terminó todo Gracias hijitos Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Ahora les paso En whatsapp Les paso en whatsapp Los fregones Hasta mañana 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 Hasta mañana